Comisar... ¿Planta media o qué? Planta media pero subo uno al tejado, están las cajas. Está subiendo uno. Está subiendo uno arriba, eh. A... 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 a comisaría, eh. Volvemos para reportar. Estamos muertísimos. Vamos a ir con ustedes, eh. Diego, de la derecha, vete de la derecha. Vete, cúbrete, cúbrete. Abatido uno. Abatido uno, eh. Muerto otro. Baja confirmada, eh. Ah, baja confirmada. Entonces no el mío, entonces no el mío. Joder, no tengo placa. ¿Quién me da placa alguno? Vente, vente. Tengo una, no tengo más. Abatido uno. Muerto. Ya estoy muertísimo yo, tío. ¡Nueve enemigos siguen activos! ¡Cázalos! Sí, yo me meto arriba. Yo me quedo arriba, eh. Yo me quedo aquí arriba. Zona segura. Bueno, bajo. ¿Ha muerto uno? Se tiró uno abajo, eh. Cuidado. Tío, estoy muertísimo, tío. Tengo que placa, eh. Tío, ¿quién está por aquí, tío? Que me estás persiguiendo aquí. Tengo una, uno aquí, eh, colero. No, me bloqueo. Buena, 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 buena. Paso radar, tío. Hay gente debajo del puente, debajo del túnel. Me voy a meter debajo por aquí, por la derecha. Podéis comprar una racha o algo, eh. Tiro dinero para racha, eh. Ya no, ya no, ya no. Compradla. UAV aliado encima. Comenzamos el barrido de radar. Me están disparando. Esperan de aquel lado. No tengo placa. Queda uno, lo tengo creo. Hemos ganado. No me enteraba de nada. Me he hecho cuatro de mierda.